En más informaciones, 120 medicinas que eran comercializadas de forma ilegal por no contar con registro sanitario fueron decomisadas por la Dirección Nacional de Medicamentos a la Droguería Darío. Vicente Cotto lanzó la alerta a la población para que evite comprar estos productos porque podrían poner en riesgo su salud. Y es que según la Dirección Nacional de Medicamentos, este laboratorio no solamente estaría incurriendo en delito al comercializar el producto sin un registro sanitario, sino que también falsificando sellos de esta institución para introducirlo al país. Veamos los detalles. El hallazgo de estos productos se dio luego que la Dirección de Medicamentos alertó a la población sobre un producto que vendía la droguería Darío para supuestamente tratar la chikungunya. Tras una inspección en las instalaciones de este laboratorio, se descubrió más productos sin registro sanitario que estaba siendo vendido a la población. Esta empresa está facturando un promedio al mes de 50 mil dólares en 112 productos que no tienen registro sanitario. a más de 150 médicos. Para Vicente Cotto, esto solo es una pequeña parte de lo que podría haber puesto en el mercado esta empresa, propiedad de Sociedad Darío S.A. de C.B. Algunos tienen 40, 50 facturas que van a comprar a ese laboratorio. O sea que ya es un proceso que han tenido o han estado teniéndolo desde hace, por lo menos desde hace dos años. Entre el producto decomisado hay vitaminas, tratamientos de belleza, anabólicos y medicamentos para trastornos del sistema nervioso y digestivo. Por ejemplo, anefritis del túbulo intersticial. Algunos casos como la yoimbina, que ustedes se recuerdan, nosotros hicimos el anuncio de que este había sido prohibido. Se ha detectado además que la empresa habría ingresado el producto de forma ilegal. Esta es una factura que tiene un visado de la dirección de medicamentos, pero este visado es falso. Ni el sello, ni la firma, ni el sello de visado son auténticos. Y cuando lo declaraban en aduana, decían traer producto para la calibración de herramientas y no medicamentos. Sí tienen registro, pero son registrados como productos químicos. Esto habría dejado a los propietarios de la sociedad Darío, que no dijeron quiénes eran. Millonarias ganancias, dijo Vicente Cotto. Es una gran estafa la que hay aquí. Porque usted está vendiéndole un producto que lo está trayendo por 75 centavos y lo está vendiendo a 70 dólares. El caso ya fue denunciado a la Fiscalía General de la República desde la semana pasada. Iniciamos el proceso para el cierre inmediato preventivo y estamos por iniciar el proceso para el cierre definitivo. El Director Nacional de Medicamentos hace un llamado al Fiscal General a investigar este caso lo antes posible, para así deducir responsabilidades y que los responsables paguen lo antes posible por comercializar productos que ponen en riesgo a la población. Regreso contigo Ingrid, buenas tardes.